Tengo que tener cuidado. ¿Y tú crees que eso puede con el gran cabeza de televisión? Sigue soñando. Ven. Una. No. No puede conmigo. Yo soy el soldado más fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! No puede conmigo. ¡Qué cabrón! Y ahora, eh. ¡Habla! 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 ¡Oh! Que va a venir corriendo, ¿verdad? ¡Dale, ven! No sé por qué va tan lento. ¡Oh, pero el tipo es inteligente! ¡Loco esta gente! Espérate, que estoy en animación. De huevo, chuleta. Espérense, espérense. Es decir, cabrón, creo que me he dado trama mejor. ¿Se escucha? ¿Dónde el diablo está metido? ¿Está arriba? Haciendo que no sé. ¡Situá! ¡Vaya! ¡Vaya, ya está también! ¡Televisiónzazo! ¡Te huevo, Yaroa, cabrón! ¿Qué fue eso? ¡Ellos no se acaban! ¡Ese cabrón! ¡Ese fue para allá arriba! ¡Para entretenerme! ¡A lo que esta gente sale! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Si no! ¡Si vuelven a aparecer, ¿por qué no se acaban? ¡A mí no me ve! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Tú prevén los coites! ¡Ah, bien que lo sabes! ¡Verdad! ¡Lo siento por ti! ¡Déjame ver! ¡Coño! ¡De 10! ¡Ya hubieran...